La edición 2025 de la carrera de San Juan Bosco viene con tres distancias, 17, 9 y 5 kilómetros. La competencia está programada para el 12 de enero con salida y llegada en la Plaza de Deportes en esa comunidad generaleña. Tenemos este año 17K que es nuestra carrera oficial y por petición de los corredores vamos a tener 9K en puro asfalto y recreativa para todos aquellos que quieran ir con sus hijos, hijas a participar en 5K si Dios lo permite. Esta será la tercera edición de esta competencia atlética que saldrá ese domingo a las 7 de la mañana. Ya esta es la tercera edición, esto es un placer tenerla en San Juan Bosco para el Comité de Deportes, un gran trabajo, un gran compromiso con nuestra comunidad, con los atletas para dar lo mejor de nosotros en este evento. Los recursos de la competencia son invertidos en la misma comunidad. Los recursos de esta carrera son para terminar de pagar el terreno que compramos de la Plaza de Deportes, está todavía proyectado, ¿verdad? Lo que es el ponerle sacate nuevo, hacer unos gaviones, poder hacer una estructura mejor en la parte de multiusos y tenerle un espacio recreativo a toda la población y a todos los que nos visitan. Se espera una buena respuesta de atletas para la tercera edición de la Carrera San Juan Bosco el próximo 12 de enero de 2025.